Ya es tiempo, ya lo entiendo, de dejarte ir, no cerrarme más, al recuerdo de antes, a un pasado que no volverá. Fue tan bello, que así siempre, vivimos de todo, más que suficiente, me quedo con lo mejor, y te suelto sin dolor. Por fin encuentro mi lugar, comprendo que no había jamás quedado. Si el amor, ya no sale, no debes forzarlo, podrías lastimarte, el momento pasó, pasó y te deseo lo mejor. Sin rencores y recedos, canto esta canción, para decirle adiós, al recuerdo de antes, y te suelto sin dolor. Sé que encontraste tu lugar y mereces toda la felicidad. Ya es tiempo, ya lo entiendo, de dejarte ir, no cerrarme más, al recuerdo de antes, y te suelto sin dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!